Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Beto es eliminado del desafío de Vox por mala jugada a Tarzán. El más reciente Vox negro del desafío de Vox traba consigo una inusual despedida. Beto, uno de los integrantes del equipo alfa, resultó eliminado tras enfrentarse a tres compañeros de grupo, aunque inevitablemente alguien se tuvo que ir. Tal parece que gracias a un cambio en el juego de Tarzán, Beto partió antes de lo esperado. En medio de las incomodidades, Tarzán aseguró durante el episodio 47 que se dejaría ganar en el Vox negro para irse a su casa y que sus compañeros se quedaran. Enfrentar esta postura le valió un gran desentendimiento del castigo de picar troncos por algunas horas. Una vez tomada la decisión, Beto le dijo a Tarzán, No haga nada hoy, relájese, trate de dormir. Mientras que Alex agregó, Él puede ser relajado, tranquilo, nosotros seguimos en el juego. Mañana van a eliminación y él se desocupó. Después Tarzán reitera esta postura, que finalmente no cumplió. Cuando llegó la prueba, Tarzán compitió como lo haría de costumbre, aunque por un momento parecía que hacía tiempo y cumplía su palabra. Luego puso todo de sí para mantenerse en competencia, con celebración incluida. Okendo dijo, Nunca me confío de esas palabras. Por su parte, Otoniel dijo, Yo esperaba el golpe por la espalda. Ahora los fans, enfurecidos contra Tarzán. Estos son los mensajes más duros que le dejaron vía Twitter. Tarzán en los 18 años del desafío es el peor humano que ha pasado. Lo que hizo Tarzán me parece muy bajo. No cumplir con el castigo y estar fresco para el desafío de eliminación. Y para rematar diciendo que quería darle la oportunidad al resto, sin palabras. Destimosamente, Beto tuvo que irse. ¿Pero qué piensas tú de la actitud de Tarzán? ¿Te pareció justo? Házmelo saber en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.